Obilvy es una agencia multinacional presente en 83 países en todo el mundo. El core es marketing, la comunicación. El ADN de Obilvy siempre ha sido la creatividad, pero en todos estos años el foco ahora no es solo la creatividad, sino que es compaginar creatividad con tecnología y con datos para poder ofrecer a los consumidores experiencias memorables. La formación es sobre una de las herramientas de Salesforce Marketing Cloud, que se llama Interaction Studio, y lo que buscamos era una inmersión, fueron dos días completos, para tener una idea muy concreta de las capacidades de esta herramienta de personalización. Los objetivos eran muy claros, era tener una inmersión en distintos perfiles, que involucramos a gente de estrategia, de visual experience, de UI y obviamente de data y de tecnología, porque queríamos una visión transversal en la agencia de las capacidades de Interaction Studio. Cumplimos las expectativas y no era fácil por la diversidad de perfiles que había. Al final hablamos con el equipo y a todos les quedó claro la potencialidad de la herramienta y el beneficio que podía aportar a nuestras actividades de marketing y comunicación. Las sensaciones fueron muy positivas, destacaron mucho el approach práctico a la herramienta. Además de ver una teoría que estaba muy bien hilvanada, pudimos ver aspectos prácticos de prácticamente todos los ámbitos de Interaction Studio. Se fomentó mucho la participación del equipo, se crearon equipos multidisciplinares, con lo cual fue muy enriquecedor para todos. Sin duda esta formación la recomendaría a grandes marcas con plataformas digitales complejas, porque Interaction Studio también te da una, y todas las herramientas de Salesforce, obviamente una escalabilidad en la automatización, que es indispensable en estas grandes plataformas. Sin duda e-commerce y empresas que estén ofreciendo servicios de data y tecnología.